Hola a todos, soy Veroz y aquí estamos de nuevo en Europa Universalis. Aquí estábamos en mitad de una guerra contra Gran Bretaña. Estamos trayendo, habíamos sacado con sus aliados, estamos trayendo tropas para aquí, Inglaterra, y tropas para acá, para apoyar en esta guerra también. Y poco a poco iré a estar trasladando todas estas tropas de por aquí para aquella zona. De momento vamos a darle a continuar. Y por aquí se están ocupando. Vamos a ver si por aquí teníamos ejército. Me ativamos 22.000 tropas por aquí avanzando para allá. Y estas también para allá. Perfecto. En esta zona nos están capturando todos los territorios de por aquí. Por aquí tenemos nuestras tropas haciendo un frente por esta zona. Y una revuelta que nace ahí, ¿vale? Hemos un juego por aquí. Vamos a comenzar este asedillo también. Polón y Lituania, ¿cómo está? ¿Está en guerra contra alguien? No, hasta ahora mismo tranquila. Ha muerto un consejero. Vamos a coger a otro de tres que nos dé más disciplina. Por ejemplo este. Y aquí vemos a las tropas inglesas. Es que vamos a retirarnos de ese asedio. Y a esperar a que vengan nuestras otras tropas. Que están de camino. Por aquí. Llegan. Aquí están. Y con ellas quizás podamos hacerles frente. A estas 48.000 tropas. De Inglaterra. Vamos para allá. Y mientras estos pueden traer un poquito más de tropas para esta zona. Están 21.000 tropas que se vengan para esta zona. Y mientras mi otra flota estaba por aquí. Llevando a tropas a esta zona, ¿vale? Hemos ganado aquí una batalla. Mira, perfecto. No me lo esperaba. Pero bueno, está bien. Por aquí vamos a ver esta batalla. Si la conseguimos. Por aquí. Vamos a ir acercándonos para allá. Y mira, aquí lucharíamos ya contra ellos. Así que vamos. A darles ahí. Un poquito. Un golpe. A ver si. Acabamos con ellos. Parece que sí. Perfecto. Vamos a ganar toda esta batalla. Con lo que podemos comenzar el asedio a Londres. Por aquí llegan mis tropas. Ahí están llegando. Hemos ocupado por aquí. Vamos para acá. A ver si podemos iniciar ahí una pequeña batalla. Por aquí está todo controlado. Asedio de Quito terminado. Por lo que vamos a apoyar en esta batalla. Y aquí estamos asediando. Vamos a seguir por aquí. Respaldados con nuestras tropas. Y a ver si han llegado ya estas tropas de aquí. Están en camino. Están desembarcando. Hemos quedado una batalla por allí. Y mira. Ya tenemos estas tropas por aquí. Por lo que. Bueno. Estas se van a encargar de traer a estas 39.000 también. Así que perfecto. Vale. Y por aquí. Teníamos. A los otros barcos. Trayendo tropas para allá. Si no me equivoco. Sí. Vale. Hemos ocupado por aquí. Hemos ocupado por aquí. Vamos para acá. Mientras. Hemos terminado el asedio a Londres. Perfecto. 40% puntuación de guerra. Y aquí vemos. Unas tropas inglesas. Que vamos a intentar. Cazar por allí. Vamos a ello. Y nada. Pues estamos bastante bien. De momento. Esta zona aquí está un poquito asediada. Pero intentaremos solucionarlo. Ya viene. Nuestros refuerzos. Por arriba. Y por aquí abajo. También tenemos. Buenas tropas. Para ir trayendo. Para este frente de aquí. Artículo comercial más ganado. España. Q-Poken. Vale. Aquí estamos. Pues destrozando. Al ejército enemigo. Perfecto. Y con esto. Pues podemos venir para acá. Mientras que con esto. A off for. Hemos ocupado por aquí también. Vamos a asediar. Esto. Cambian el poder de la curia. Los estados pontificios. Vuelven a ser. El papa. No verán ya. Creo. No lo sé. Vamos. Ahí. Por aquí. Estamos tranquilitos. Aquí estamos trayendo. Más ejército. Por si acaso. Por si las moscas. Ahí está. Más ejército. Y. Estos ya se van para allá. Y estos 22.000. Los podemos traer. Aquí. Por ejemplo. Hemos ocupado por allí. Ganado. Más ganado. Las flotas de indias. Un nuevo cardenal. En Barcelona. Vale. Seguimos por aquí. Con estos. Pues se pueden venir por aquí. Y seguimos trasladando. Nuestras tropas. Hemos hecho con los ford. Vámonos para aquí. Y por aquí estamos subiendo. Ahí van. Nuestras tropas. Subiendo poco a poco. Que asediando. Y ahí pues tienen ellos también unas pocas asediándome de aquello de allí. Nos hemos ocupado por aquí. Y vamos a seguir por aquí. Seguimos por aquí arriba. Estos que se van a asediar por aquí. Estos que se van a asediar por aquí. Un asedio que hemos terminado por aquí. Perfecto. Podemos. Podemos seguir por aquí. Podemos seguir por aquí. No sé si para arriba. Por acá. Vamos por acá. A esa asedio. Por aquí tenemos. Bastante tropas. Que poco a poco. Que poco a poco. Van a ir avanzando. Aquí vienen. Refuerzos. Hemos ocupado por aquí. Así que vamos a seguir ocupando. Estamos haciendo con el control de Inglaterra y de las colonias. Por el momento. Susariedad. Hemos acabado con ellos. Solo nos faltaría acabar con sus colonias y con la misma Inglaterra. Así que vamos para acá. A continuar por aquí. Levantamiento de indígenas. Por esta parte. Bueno. Estamos aquí controlando. Aquí en Subclav no tenemos a nadie. Pero bueno. Aquí hemos conseguido este asedio. Así que podemos venir por acá. No me deja. Pero para acá sí. Y aquí hay una batalla naval. Bastante importante. Que parece que van a perder. Mis colonias. Y por aquí nos darían. El país de interior necesita a un experto en fortificaciones locales. No me interesa. Que se quede en casa. Más 25% de defensa local. Si me interesa más. Y va. Estas 22.000 tropas que están yendo para allá. Ganancia de desear libertad yurisiana. Que se vengan para acá. Y estas para acá. Podemos invertir en una nueva idea. Militar. Vamos a ver cómo vamos. No. No vamos a esperar a subir. La tecnología militar. En este caso. Nuevo artículo comercial. Pescado. Perfecto. Hemos ocupado por aquí. Vamos a continuar. Vale. Por aquí. No han desembarcado aún mis otras tropas. Vamos a ver. Tengo a esta flota aquí. Trayéndome tropas para ahí. Y esta otra igual. Vale. Están de camino. De momento pues. Nosotros estamos por aquí. Con esta asedio. Mira aquí hay 35.000 tropas. Que hay que tener cuidado con ellas. Y aquí pues nada. Pues seguir. Asediando esta zona. Poco a poco subiendo por aquí. Y no. Estas que se vengan por acá. Y estas para acá. Bueno. Vamos a recuperar todo este territorio. Va a ser costoso. Pero bueno. Vamos. Poco a poco. Recuperando nuestros territorios. Y por aquí. Vamos a subir hasta ahí. Y poco a poco pues ir. Vale. Aquí hemos terminado un asedio. Aquí ya están nuestras tropas. Con lo que podemos venirnos por aquí arriba. Por ejemplo. Y pues no sé si tendré alguna. Tropas más. Que tenga que traer. Por aquí. Parece que están todas. Desperdigadas. Ya por allí. Así que. Perfecto. Vamos a ir avanzando. Por aquí igual. Vamos a ir viniendo por acá. Aunque tienen tropas por esta parte izquierda. Quizás es mejor ir viniendo. Para esta zona. Y con estos también. Para allá. Y nada. Pues por aquí. Tranquilamente. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo está esto? Están batallando aquí contra un ejército de Terranova. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Y con esto. Pues lo que va a hacer es. Ir conquistando estos territorios de por aquí. Por ejemplo. Aquí estamos yendo para allá. No vemos nada. Y esto se puede poner a cazar flotas enemigas. Con el mal caribe quizás. Y estos y los otros. Es este. A ver. Este tiene esa misión. Y es este. Los que pueden ponerse a cazar. Flotas enemigas. Por Sudamérica pacífica quizás. Y con ello. Pues continuamos. Vale. Hemos ocupado por aquí. Vamos a seguir para adelante. Sin miedo. Hemos ocupado por aquí. Perfecto. Vamos para allá. Hemos ocupado también. Por aquí. Voy a ir avanzando por esta zona. Hemos ocupado York. Vale. Vamos. Para acá. A apoyar este asedio. Y estamos en 55% de puntuación de guerra. Estamos bastante bien. Barco capturado. Vale. Estamos ascendiendo el límite. Seguramente. Sí. De flota y de ejército. Estamos poniendo un poquito de dinero actualmente. No mucho. Pero bueno. Creo que lo podemos conllevar. Hemos ocupado por aquí. Vale. Vamos a seguir por aquí. Hemos ocupado por aquí. Vamos a seguir. A pota, ¿no? Potomac. Por aquí. Vamos por ahí. Investigando. Nuevas zonas. Vale. Hemos ocupado por aquí. Por lo que seguimos. Por aquí arriba. Y nada. Por aquí parece. Que estamos recuperando territorios también. Vamos a ver. Dónde están las tropas enemigas. Están ahí adelante. Hemos ocupado por aquí. Hemos ocupado por ahí. Vámonos para acá. Hemos ocupado aquí. Y aquí. Y las tropas se están tirando para arriba parece. Aunque tienen aquí 10.000 tropas. Quiero eliminar. Vamos para allá. No. Con estos vamos para acá. Y con estos para allá. Síguimos ocupando bastante. Cosa. Filadelfia por aquí. Vale. Vamos a continuar yendo para arriba. Un poquito. Campesinos por aquí. Bueno. España ocupó por aquí. Vamos a continuar. Esta zona de aquí. Hemos ocupado por aquí. Por aquí llevo tiempo sin saber noticias. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Estoy en dos asedios. Quizás sea por eso. Por aquí pues. Vemos tropas enemigas. Las cuales queremos acabar con ellas. Así que vamos con estos para acá. Y con estos para allá también. Mira poco a poco. Vamos a ocupado por aquí. Vamos a seguir a su capital. Por aquí pues. Vamos avanzando para arriba. Un asedio terminado. Por aquí. Hemos perdido una batalla. Aquí. Vale. Son estos que están protegiendo aquí. A las colonias. Vamos para allá. Y hemos terminado un asedio por aquí. Con lo que podemos venirnos por acá arriba. Otro asedio por aquí terminado. Así que vamos a batallar contra el ejército inglés. Por esta parte tenemos un general. Sí. Tenemos un general. Así que. Perfecto. Y seguimos por aquí. Arriba haciéndonos con territorios. De esta zona. Estos van para. Chatonoga parece. Sí. Vamos para allá. Hemos ocupado por aquí. Vamos a seguir. Para adelante. Por ahí. Inglaterra está un 67% de puntuación de guerra. Quiero ir al 100% con ellos. Vamos por aquí. Quiero humillarlos. Sinceramente. Vamos para acá arriba. Que vemos. Un ejército. Que no me interesa. Que esté ahí. Aunque ahí veo otro. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por aquí esto se me ha acabado escapando. Vaya por dios. No he estado atento. Puedo mejorar tecnología militar. Lo voy a hacer. Nos daría. Una infantería carolina. Infantería de línea. Para mejorar. Más choque de caballería. Más táctica militares. Más choque de caballería. Y rango de franqueo mejorado. Vamos a congelar. Con ello vamos a mejorar nuestra infantería. La infantería carolina. Y con ello pues ya estamos listos para seguir con esta guerra. Aquí va a haber una batalla. Vamos para allá. España ocupó por aquí. Vamos a seguir. Ocupando territorio. Por aquí. Y por aquí. Pues ahí hay una batalla. A la que vamos a intervenir estos. No sé si tenemos para acá o para acá. Porque aquí va a haber una batalla bastante grande. Vamos para allá. Y con esto ya estoy subiendo. Vale. Lo hacemos con el control de esto. Vamos para acá. Vale. Seguimos ocupando por aquí. Rápidamente. Y vemos cómo está la situación por aquí. Vale. Estamos asediando por ahí. Estos están yendo para acá. Vale. Vamos para aquí arriba. Estos se me están escapando. Por esta zona. Ahora para Tixson. Tuxson. Vamos para allá. Bañado un poco por aquí. Voy a traerme a una flota para acá. Para ir moviendo. A gente. A ver. A esta flota. Lo voy a ir trañando para allá. Y que me lleve a este ejército aquí. Y mientras por aquí va a haber una batalla. No tenía líder. Mala suerte. Por mi parte. Así que vamos a apoyar ahí. Con esto sí podemos. Estos están subiendo para arriba. No van a poder ir yo solos. Así que que se esperen aquí. Vale. La hemos ocupado por aquí. Y aquí también. Seguimos. Por aquí. Conquistando. Esta de por aquí. A ver si traemos a nuestra flota por aquí. La de Murcia. Que vamos a necesitar un buen general. En verdad va a unir flotas. A ver dónde tengo la otra. La gran armada. La tengo aquí. Y la flota de Murcia ahí. Vamos a unirlas aquí. Y vamos para allá. Con toda nuestra flota. Trece colonias. Ocupo Potomac. Vale. Están haciendo fuertes ahora por ahí arriba ellos. Por aquí. Pues me están mareando esto de aquí. Que ahora van para. Wallapai. Vamos para allá. Por aquí. Hemos ganado esta batalla al final. Finalmente. Está bien. Con lo que podemos empezar a subir. Nuestras tropas. Para aquí arriba. Ya tenemos esta zona controlada. Pero hay que controlar. Esta de aquí. Comercio vidrio. Nos han ocupado por ahí. Bueno. A ver si conseguimos. Pillar a estas. Que se han colado otra vez por aquí. Van para Tachi. Vamos para allá. Y aquí pues nada. Poco a poco acercándonos. Vale. Esta España ocupo por aquí también. Vale. Aquí no puedo ir de momento. Hasta que no venga mi flota. Vamos para allá. Tenemos un almirante al que vamos. A quitar. No. Lo que hemos hecho es ponerlo. Bueno. Dejamos a ese. Es un poquito malo. Quizás podamos comprar uno nuevo. Pero no. Vamos con estos barquitos. Son bastantes. Estos van para. Aquí. Vamos para allá. A ver si los pillamos. Asedio terminado por aquí. Y por aquí. Pues con estas tropas. Que vamos a ir viniendo para acá. Con estas para acá. Y nuestros barcos. Queríamos traerlos. Para esta zona. Pero de momento están. A la caza de flotas. La flota inglesa. Pero. Pues nada. Vamos para esta zona. De aquí. Asedio terminado. Por esta zona. Así que perfecto. Porque podemos. Empezar a venir a bajar. Para reforzar. Por aquí. Y por aquí. Pues. Hasta que no lleguen estos. No quiero meterme en peleas. Vamos a ver si. Estos. Que son unos traviesellos. Mira. Ya me están liando otra vez. Para donde van. Para San Diego. Vamos para allá. Hemos ocupado por aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. De hecho vamos para acá. Con todo. Hemos ocupado por aquí. Vamos a ver si pillamos. A las otras tropas. Por aquí. Ganamos esa batalla fácilmente. Perfecto. Lo salto a una revuelta. Por aquí. Vaya. Mala suerte. Hacemos a nuestra flota por aquí. Que ahora podremos llevar para allá. O que se ocupe Austria. Que tienen bastante ejército. A ver si se ocupan ellos. De esa revuelta. Y por aquí. Vamos a hacer una batalla naval. Bastante importante. España ocupó por aquí. Hemos ganado esa batalla naval. Aquí vemos ejército. Que se están retirando. Y aquí pues podemos proseguir. Con estos territorios. A ver si pillamos esos 23.000. De hecho. Estos que se vengan. A la caza. Estos van para. Para acá. Vamos para allá. Y esto me está mareando. De nuevo. Sí. Bueno. Ya van por allí. Vamos para allá. Vale. Esta batalla la habíamos ganado. Si no me equivoco. Naval. Es exacto. Por lo que podemos venir con todo. A por. A por los ingleses. Hemos ocupado por aquí. Que va a haber una batalla. Aquí estas tropas están intentando escapar. Vamos para allá. Gobernamos como nos place. Ganamos 10 de prestigio y perdemos una estabilidad. O intentamos mejorar la situación por unos pocos educados. Vamos a hacer eso. Vale. Estamos ocupando por aquí territorios. Aquí vemos 21.000 tropas. Que queremos cazar. Vamos para allá. Y por aquí esta. Pues se me siguen mareando. Van para Chihuahua. Vamos para allá. Vale. Por aquí. Pues nada. Podemos venir aquí a apoyar. Y. Por aquí parece que hemos ganado esta batalla. Perfecto. Lo vamos a pillar de nuevo ahí. Colonio autosuficiente. Por aquí. Por lo que podemos seguir colonizando. Pues no mucho más. La verdad. Si esto de aquí. Así que vamos a darle ahí. Ya lo moveremos cuando podamos. Vamos a ver cómo va. Las redes de espionaje están bastante avanzadas. Pero claro. A este Asaboya quizás sí le pueda hacer. Sí. A Asaboya vamos a inventarle la reclamación de Niza. No podemos reclamarle más a Asaboya. Así que vamos a quitarlo. Y vamos a ponerlo. En Salucho. Una red de espionaje también. Vamos a continuar. Por aquí. Pues estamos. Más o menos. Aquí no sé qué ha pasado. Pero bueno. Tenemos a todo nuestro ejército por aquí. Aquí estos nos siguen mareando. Van para Río Grande. Vamos para allá. Una batalla por aquí ganada. Perfecto. Podemos traer a estos por aquí. Hemos ocupado por aquí. Mira. Aquí podemos intentar pillar a esas 15.000 tropas. Que se quieren escapar. Por esta parte. Vamos para allá. Colonia tú suficiente. Pues nada. Podemos construir también. Bueno. La red de espionaje. Esto es francesa. Enviamos aquí. Al colono. Ya los trasladaré. Por aquí. Porque ahora mismo no puedo. Si no es por barco. De momento no. Que están aquí. Haciendo su trabajo. Estos barquitos. Podemos construir dos de transporte. O bueno. O aquí dos de transporte. Pues quitar dos de transporte de esta zona. Aunque bueno. Están ahora mismo atareados. Así que mejor no. Vale. España. Por aquí. Vamos a ver. Como está la situación. Estos. Me siguen mareando. Y tienen. Se han juntado aquí. Con un buen ejército. Así que vamos para allá. Podemos convertir provincias al catélico. Si nada. Vamos a hacerlo. Oferta de paz de Gran Bretaña. Bueno. Ya tenemos un 88% de puntuación de guerra. Vamos a ver. Que nos daría. Vamos a ir probando. Queremos territorio de por aquí. Eso está claro. Esto me daría colisión. Con bastante gente. Si no va suficiente. Vamos por aquí. Por la costa. Todo esto. Quiero que sea mío. Esto. Esto. ¿Qué colisión tiene? Gran Bretaña también. Si no son ellos. Así que. No entraría. No hay colisión más tan grave. No hay nada. Lo suficiente grande. Para no seguir siendo. Un poco greedy. Por aquí. Podemos comernos. Toda esa parte. Por aquí me gustaría comerme. Estos territorios de aquí. Vale. Espérate. Vamos a darle otra vez. Vale. La colisión como va. Sigue igual. Vamos a irnos con el territorio de por aquí. De la costa. Vale. Me parece bien. Un poquito de oro. Me parece que hemos ganado bastante territorio colonial con esta guerra. A ver cómo sería la colisión. La colisión sube un poco. Pero no lo suficiente. Para no enviar exigencia. A mí debería. Por debajo del 900. Ah vale. Todo esto es que me cuesta. Mucho poder diplomático. Por lo que estoy viendo. Demasiado. 1.600. Tengo poquísimo. Tengo poquísimo. Así que. Pues nos tenemos que olvidar de bastantes. De hecho vamos a darle a play. Vamos a ir ahorrando poder diplomático. Vale. Todo esto lo quitamos. Un momento. Antes de nada. Porque. Si es verdad que seguimos en guerra. Pero mira. Toda esta zona no puedo. Y pues. 945 poder diplomático. Tengo que quitar provincias de por aquí. 675. Más viable. A ver si pues. Tengo que quitar alguna provincia. De por aquí que le haya pedido. Es que estas. Me gustan bastante. Puedo quitar estas quizás. Esa no. Mira si. 605. 605. 530 y. Vale. Vamos a esperarnos. Ahorrar ese poder. Diplomático. Impuesto sobre las pieles. Crear un impuesto. En Terranova. Sobre las pieles. Y nada. Pues mientras eso sucede. Pues vamos. A seguir. Debilitándolos. Y ya está. Por aquí como vamos. Estamos trasladando a tropas para allá. Sin que nada. A esperar. Por aquí pues nada. Estos que hacen aquí. Vale. Quería venir yo por esta gente. Vamos por allá. Hemos ocupado por aquí. Por aquí. A ver si vamos cazando tropitas. Por aquí molestas. Vamos. Nos agarramos un poquito de poder diplomático. Para conseguir más provincias. Esto me está mareando como siempre. Vamos para allá. Por aquí. Vamos por aquí. A ver si consigo más puntuación de guerra. Me vale menos. Poder diplomático. No lo tengo yo claro. Pero bueno. Vamos a ver. Si pedimos la paz. Vale. Es a Inglaterra. Aquí hay que pedírsela. Pedimos la paz. 536. De poder diplomático. Todo lo que quiero. Así que no. No puedo pedir tanto. Bueno. Quizás sí. Hasta menos de 999. Para estos territorios de por aquí. Por ejemplo. Y esto de aquí. También los quiero. Y yo creo que con esto. Y unir por aquí. Va a ser suficiente. Más un poquito de dinero. Más. 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 Conceder Caribe. Conceder Luisiana. Conceder América Oriental. Conceder. Todo. Y no puedo hacer mucho más. Por aquí. Más que anular tratados. Con Toscana. Por ejemplo. Y con ello. Pues. Le damos la paz. A Inglaterra. Perfecto. Vale. Nos hemos expandido un poco. Por esta zona. También por aquí. Cosa que nos viene bien. Así que nada. Hemos hecho una misión. De hecho. También. Podemos convertir a nuestra religión. Vamos a pasar un poco el tiempo. Vale. Una revuelta. Que nos salta por aquí. Por aquí. Por aquí. Una revuelta. Que espero que se hagan cargo. Mis amigos. Los austríacos. Que están por allí. Y nosotros. Nosotros de momento. Pues hemos hecho una misión. Tierra firme. Conocimos derecho. Pues sobre bastantes sitios. Bastante bien. También. También hemos fundado la plata. Hemos conseguido fundar la plata. Aranceles globales. Más 25. Bastante bien. Y podemos hacer núcleos. Que ahora vamos a ver. Una revuelta por aquí. Que espero que se hagan cargo las colonias. Y vamos a empezar a llevar el ejército. A territorio aliado. Por aquí. Estos ya están saliendo. Por aquí no tengo nada más. Que estos. Y nada. Cuanto pueda. Pues llevamos al ejército. A eso. A territorio aliado. Lo que sí. Pues estos tres. Los podemos empezar a ir trayendo también. Para la península. Porque la próxima guerra va a ser. Por Tuez. Supongo. Así que vamos a traerlos para acá. Vamos a ver que núcleos podemos hacer. Pues parece que un montón. Vamos a ir haciendo núcleos. Ahora que pienso no me han quitado a mí el poder diplomático. Así que podía haber hecho una paz hasta menos del 999. Después de diplomático. Y se hubiera valido quizás. Por ahí vamos. Ya hemos hecho núcleos. Estamos convirtiendo nuestra religión. Podemos algo. Si podemos por aquí está. Vamos a hacerlo. Si podemos. Colonia autosuficiente. Por aquí. Por aquí. Y por aquí tenemos unos rebeldes. Que espero que se hagan cargo. Pues ellos. Mis colonias. Aunque podemos. Pues ir yendo para allá. Mientras. Nuestros barcos están ocupados. Podemos ir para allá con estos 22.000. Acabar con ellos. Podemos mejorar unidades. Tengo caballería mejor. O morteros. Era caballería. Que tenía una mejora en caballería. Y túnez está en coalición conmigo. Si no me equivoco. No. No está en coalición ya conmigo Túnez. Así que. Va a ser el próximo. Al que le declaremos la guerra. Vamos a inventar reclamaciones. Por aquí. A punta pala. A Inglaterra. Y. Vamos. A quitar. Y lo vamos a meter en Túnez. Un espía más. Por aquí tenemos a 40.000 tropas. Que ya han llegado. De esta parte. Colonia dañada. Porque claro. No tengo aquí. Gente para defenderla. Así que. Pues nada. Vamos a volver a enviar. A un colono. No tenemos un colono disponible. Vamos a enviar aquí. Por esa zona de allí. Aquí están llegando nuestras tropas. Nuestra flota está haciendo su trabajo. Vamos a prepararnos para ir contra Túnez. Levantamiento de indígenas. Que no podemos parar ahora mismo. Hasta que no hagamos. Vamos a separar dos barquitos de flota. O tres. Y los llevamos para allá. A ver. Sepárate. Barco mercantes. Sí. Son barco mercantes. Pues sepárate. Hay cuatro barcos. Para llevarlos. A esta zona de aquí. Y esto ya te los puedes llevar. De aquí también. Para acá. Y Polonia y Lituania. Parece que están en guerra ahora. Vamos a ver. Ah no. ¿Quiénes son estos? Bohemia. Está en guerra. Contra Hanhal. Frankfurt el Palatina. Y Goslar. Vale. Los mamelucos. Están tranquilos. Túnez también. Parece por ahí. Y nada. Los estados pontificios están bastante done. Ya también. Por aquí. A ver si nos encargamos. De esta revuelta. Cuanto antes vamos para allá. Ah no podemos. Necesitamos flota. Bueno. Vamos a esperarnos. Colonia dañada. Bueno. Tenemos un colono libre que podemos enviar otra vez allí. Hasta que podamos transportar a nuestro ejército por allí. Así que nada. Poco a poco vamos avanzando. Por aquí. Pues mira. Estos 42.000. Estos que no pueden venir aquí ¿verdad? No. Vale. Pues mira. Tengo la flota libre ahora mismo. ¿Cómo que no puedo ir aquí? Si yo digo que estos 42.000 los quiero llevar para acá. Ahora si puedo. Vamos para allá. Una alianza de colonia. Vamos a rechazarla. Vamos. Núcleos. Estamos haciendo un montón de núcleos. Tengo bastante buen dinerito para mejorar la flota ahora. En el futuro. Y nada. Estamos haciendo reconoce en Túnez. Que va a ser el próximo. En la guerra. Quizás Francia. Tenemos tres guaconesa hasta 98. Y por aquí Saboya igual supongo. Hasta 95. Me gustaría Genova también. Territorio de Genova. Conectar esto. En Genova puedo construir red de espionaje. Claro que sí. Vamos a construir una red de espionaje en Genova. Que también me interesa. Y estoy en tragua con ellos hasta el 95. Estamos ahí trasladando a unas tropitas para esta zona. Para acabar con esos rebeldes. Y poco a poco por recuperándonos de la guerra anterior. Bueno, de las guerras anteriores. Vamos para acá. Acabar con esos rebeldes de esa zona. Vamos a recuperar la provincia. Y a meternos de lleno contra Túnez. De hecho podemos ir yendo por acá. Y estos los podemos dividir por la mitad. Que se vengan. Que se traigan tropas de por aquí. Estas dos. Que se vengan para esta zona. Pues poco a poco. Recomponiéndonos. Trayendo de vuelta a nuestras tropas. Estos no tienen misión de hacer nada. Estos iban a por aquellas. De allí. Así que bueno. Que vayan estos y ya está. Estos que se quedan aquí. Por lo que pueda pasar. Ahí habrán llegado los seis barcos aquí. De momento no. No, esto no es. Estos cuatro barcos son. Me están llegando. Ya tengo estas tropas aquí. Para también acabar con estos. Que no me acordaba. Estos pueden traer de vuelta a estos 40.000 para acá. Creo que no me van a hacer falta ahí por ahora. De momento. Y pues una alianza que nos ofrece Frankfurt que vamos a rechazar. Nuestros aliados son quien son. Y eso no va a cambiar. Así que. Por aquí pues nada. Tenemos estos que tenemos que traer de vuelta en realidad. Y una revuelta nueva que ha nacido y no le he visto dónde. No tenemos poco territorio. Pues échale a mí aquí. Vale. Eso se encargan mis. Espero. Mis amigos coloniales. y pues estas 128.000 que son la flota de Roma se pueden venir a llevarse a esto de aquí para acá. Eso es. Y pues mientras que estos vengan por aquí. Vale. Está el cultural Disturbio local más 10 y modificador de soldadesca menos 10 si reprimos a los rebeldes o vamos a intentar negociar más autonomía local en Darien reprimir a los rebeldes os usan la represión contra ellos y ya está. Y vamos ya tenemos a nuestros barcos aquí preparados para transportar a estas tropitas de aquí esta es la flota de Irlanda poder comercial global más 10 no son estos comerciantes de España porque mentir cuando tenemos las mejores ofertas vamos a poner comercial por ahí y podemos empezar a traer aquí a defensores de estas colonias colonia autosuficiente de hecho podemos poner otro colono que de momento no porque sí lo podemos poner aquí otro colono tenemos bastante oro para mejorar la flota ya lo mejoraremos cuando la tengamos disponible hemos trasladado eso por allí a esto por aquí plantamiento de indígenas aquí vamos a ir corriendo a ver si llegamos perfecto vale no les hagamos caso rebelión más disturbio local o menos disturbio local y ganar oponidad no les hagamos caso no les vamos a ir haciendo caso la verdad a esta gente y vamos para acá a traer a los otros 2000 estos que se quedan aquí estos aquí y otros por allí creo que es suficiente crecimiento del puerto de cauca nivel de centro comercial que aumentan uno perfecto y por aquí pues está nuestra flota trayendo ejército de vuelta al igual que esta que está yendo a por otro ejército para traerlo de vuelta para hacer la guerra contra túnez alianza de la orden libona que vamos a rechazar conversión exitosa podemos seguir convirtiendo nuestra fe pues mira Seneca por ejemplo y aquí tenemos español perú que es lo mismo nos salta cuando creemos el núcleo español perú seguramente con la so del comercio no hay nada que hacer menos eficiencia comercial o tenemos que hacer algo perdemos tiene poder diplomático no me interesa un poquito menos de eficiencia comercial no pasa nada ya tenemos a nuestra flota aquí que sigue comerciando ahora que no estamos en guerra perfecto podemos unirle 5 de hecho fragatas que tenemos por aquí vamos a hacerlo que se vengan para acá y las unimos rota de línea de argentina trayendo dinerito ahí está unimos estas y que se sigan comerciando en Venecia como estaban haciendo como van las redes de espionaje pues metemos en Génova necesitamos 30 vale en Túnez nos han pillado pero podemos inventar una reclamación en Tilinsam me interesa y a Túnez ya le podemos declarar la guerra vamos a quitar a este aquí a Salucho podemos inventarle una reclamación en Salucho y con ello lo podemos quitar también y empezar a reclamar territorios como Luca inventar reclamación no tienen ninguna provincia vecina como que no ah por esto o que está sediado esto quizás vaya 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 tengo que traerme aquí a unas tropitas ahora en tal que pueda a ver si llegan mis barcos que no sé lo que están haciendo la verdad donde están unos están por aquí otros están por aquí vale se han ido a recoger a más gente pues nada a esperar y ya está es que no tengo que esperar un poquito más también me gustaría voy a poner una red de espionaje en Estados Pontifídeos quizás o aquí en Toscana tengo todo esto reclamado ya vale me faltarían territorios de de Milán quizás alguno vamos a ver a Milán le puedo inventar reclamación si le puedo inventar reclamación y a Francia a Francia vamos a construir la red de espionaje ahí estamos por aquí pues va a poner coste de tratamiento duro menor por ejemplo cambio del rival más barato venga que no estoy haciendo tratamiento duro de momento así que bueno pues mira justo nos ha pillado aquí en Génova que mala suerte la seguimos manteniendo y pues lo vamos a dejar por aquí una tregua ha terminado con Francia en muchos países así que quizás con Túnez también así que ya puedo declararle la guerra a Túnez por aquí estos barcos están trayendo gente bueno lo vamos a dejar por aquí en el siguiente episodio continuamos batallamos contra Túnez contra Francia y estos países por aquí de la zona de Italia del norte de Italia para hacernos con el control de toda esa zona y nada espero que os haya gustado si os exigáis un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego